¿Qué es el tema de la gestión del municipio? Estamos trabajando con gente de la provincia de salud ambiental y a través de ellos tuvimos la posibilidad de tomar contacto con el programa nacional de tenencia responsable de mascotas y después de un trabajo en conjunto que nos llevó unos cuantos meses pudimos implementar acá en nuestra localidad el funcionamiento del primer centro de salud animal de la provincia de Río Negro. También estamos llevando adelante la verdad que con una participación interesante por parte de los vecinos estas castraciones que nos van a permitir que no se siga realizando de manera indiscriminada la reproducción de mascotas tanto de perros como de gatos. Que es una problemática importante en la localidad y eso los vecinos lo padecen diariamente a través de la presencia constante de animales sueltos en la vía pública. Con todo lo que eso lleva ¿no? Accidentes, rotura de bolsas de basura, suciedad que se encuentra en paseos o en veredas de la localidad, mordeduras. Así que nos parece importante seguir concientizando tanto a la población como también a aquellos que tienen algún tipo de representación institucional. Bueno, la verdad que con esta capacitación que se está iniciando al personal docente de las escuelas primarias esperamos dar el puntapié inicial para toda una serie de acciones que tenemos proyectadas también empezar a trabajar tanto con la médica veterinaria que está a cargo del centro de castración como también por supuesto con la FUMBAPA. La idea es poder seguir trabajando de manera conjunta y poder ir viendo cuáles son las otras herramientas que podemos llegar a utilizar para ampliar y para profundizar todo lo que tiene que ver con la concientización de la tenencia responsable de mascotas. Porque también nosotros como municipio estamos siendo parte como miembro titular del programa nacional de municipios y comunidades saludables. Así que hemos formado una mesa de trabajo intersectorial donde hay representación de distintas instituciones, de referentes barriales, deportivos, culturales y sociales. Así que la idea es también a través de esta mesa poder diseñar distintas estrategias y distintas acciones que fortalezcan todo el trabajo que se pueda realizar con las escuelas. Tanto de nivel inicial como de nivel primario y secundario. Así que la charla que vamos a tener el viernes también va a ser una muy buena oportunidad para seguir avanzando en esta temática y lograr un mayor compromiso de aquellos por ahí representantes de los barrios que pueden llevar adelante algún tipo de acción en conjunto para ir dándole una solución por ahí desde otros ángulos a esta problemática que tenemos de los perros abandonados. Porque ahora hemos tenido muy buena respuesta de los dueños de las mascotas. Pero nos está faltando ese otro factor que es qué hacemos con los perros que se encuentran en la calle y que no tienen dueños. ¡Gracias!